Luis Nicol Porán le responde a Robert Sánchez luego de que éste le advirtiera el uso de usar la frase metiéndole al bloque, ya que Robert Sánchez la ha registrado y dice que está prohibido usarla, ya que si lo hacen tienen problemas legales. Vamos a escuchar lo que dice Luis Nicol Porán respecto a esta advertencia de Robert Sánchez. Te invito a suscribirte al canal, a darle like al video. Bendiciones. Escuchemos. Y cerrando, atención Robert Sánchez. Yo siempre he dicho que el tema de la frase nunca fue para mí. Esa frase no es mía. Esa frase se registró con el único interés de proteger a Amelia Alcántara y lo que dije desde el principio lo mantengo al día de hoy. Incluso Amelia luego de registrarla yo hablé con ella y ella me dijo ¿cuándo me la puede ceder? Se estaba haciendo el papeleo para entregársela. Lo que Amelia diga eso se hace porque eso no me pertenece. La palabra la tiene Amelia Alcántara en temas de la frase metiéndole al bloque. Eso no es mío. Se registró con la intención de protegerla porque ella sí fue quien la popularizó. Aclaro, mi intención no es coger una frase. Yo he pegado 50 mil frases y nunca las he registrado porque al final eso es una marca. Y si nos vamos a eso, dice que el tema de registro va a seguir. O sea que hoy se va a hacer con eso lo que diga Amelia con el tema de metiéndole al bloque. ¿Tienen algún...